Señor, abre mis labios A Cristo, el Señor, que nos prometió el Espíritu Santo, bendito, adorémosle. Aleluya. A Cristo, el Señor, que nos prometió el Espíritu Santo, bendito, adorémosle. Aleluya. El Señor es de tierra y cuando la llena el orbe y todos sus habitantes, el afundo sobre los mares, el afianzo sobre los ríos. A Cristo, el Señor, que nos prometió el Espíritu Santo, bendito, adorémosle. Aleluya. A Cristo, el Señor, que nos prometió el Espíritu Santo, bendito, adorémosle. Aleluya. Aleluya. El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos ni jura contra el prójimo en falso, Él se recibirá la bendición del Señor, bendito, adorémosle. Aleluya. Este es el grupo que nos prometió el Espíritu Santo, bendito, adorémosle. Aleluya. Aleluya. Portones, alzad los centeles, levantaos puertos antiguos, va a entrar el Rey de la gloria. A Cristo, el Señor, que nos prometió el Espíritu Santo, bendito, adorémosle. Aleluya. A Cristo, el Señor, que nos prometió el Espíritu Santo, bendito, adorémosle. Aleluya. A Cristo, el Señor, que nos prometió el Espíritu Santo, bendito, adorémosle. Aleluya. A Cristo, el Señor, que nos prometió el Espíritu Santo, bendito, adorémosle. Aleluya. A Cristo, el Señor, que nos prometió el Espíritu Santo, bendito, adorémosle. Aleluya. Aleluya. ¡En el cielo, que nos prometió el Espíritu Santo, bendito, adorémosle. Aleluya. 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 y su canto entre los días puras, por luz dolente. Amén. Jamás pegas, Señor, porque eres nuestro, serás hijo del hombre sin fin de eternidad. Los hombres por tu nombre, de Dios hijos directos, hermanos, te serán. Así es que victorioso el combate, perdamos sobre el mundo tu espíritu de amor. Retorna, jubiloso, en el seno de tu Padre, tu volverás, Señor. Amén. Lava del todo mi delito, Señor, y envía mi defado, aleluya. Misericordia, Dios mío, por tu voluntad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi defado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti, solo pequé, cometí la maldad que aborrece. En la sentencia del trasgazón, en el juicio brillará tu rectitud. Mira, me da culpa así, del Padón me consiguió mi madre. Te me gusta un corazón sincero, y en mi interior ninguna sabiduría. No se abre con el sopo, te daré limpio. La amén, te daré más blanco que la nieve. Hazme abrir el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. ¡Aparta de mi pecado tu risa, borra en mí toda culpa! No, Dios, crea en mi un corazón puro, me refiero en el coro entro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me tindes tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afianzaré con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. ¡Gracias! 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 Una herida de fuertes dolores Chaco al campo, con nuestra espada Y entre la ciudad, los estallecidos de hambre Tanto el provera como el sacerdote Pagan sin sentido por el país Porque ha rechazado del todo a Cuba Vienes con tu vergüenza de Sino Porque nos has venido sin remedio Se nos espera más si no hay bienestar Al tiempo de la cura sucede la formación Dios mío, reconocemos nuestra inquietud El pueblo de nuestros padres Porque pecamos contra ti No nos rechaces por tu nombre No desprestigues tu trono glorioso Recuerda y no rompa su alianza con nosotros Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Cristo agarrado por nuestros pecados Sufrió al Señor Aleluya 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 Entrada en la presencia del Señor Por aclamaciones Aleluya Alclama al Señor Quiero entregar Seguirá al Señor Con alegría Que trae en su presencia Por aclamaciones Saben que el Señor es Dios Él nos hizo y hoy somos su Dios Su pueblo y oveja de su rebaño Tendrá con sus puertas Con acción de gracia Con sus sabios con himnos Dándole gracias y bendiciendo su nombre El Señor es bueno Su misericordia es eterna Su fidelidad por todas las edades Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Entrada en la presencia del Señor Por aclamaciones Aleluya El Dios de nuestros padres Resucitó a Jesús A quien vosotros matasteis Colgándolo de un madero La diestra de Dios Lo exaltó Haciéndolo jefe Y salvador Para otorgar a Israel La conversión Y el perdón de los pecados Testigo de esto somos nosotros Y el Espíritu Santo Que Dios da A los que le obedecen El Señor ha resucitado del sepulcro Aleluya, aleluya Aleluya El Señor ha resucitado del sepulcro Aleluya, aleluya El que por nosotros colgó del madero Aleluya, aleluya Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo El Señor ha resucitado del sepulcro Aleluya, aleluya Cristo Jesús murió y resucitó Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado el redimido A su pueblo Suscitarlos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo El mundo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profeta Es la salvación que nos vibra De nuestros hereditos Y de la mano de todos los que nos odian Aleluya, aleluya Así la misericordia Que tuvo con nuestros padres Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Y en tu avento Bendito sea el Señor Nuestro Padre habrá Ahora concedemos Que libres de temor Arrancados de la mano De los enemigos Le sirvamos con su actividad De justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti, niño, te llamarán Profeta del Antísimo Porque ibas delante del Señor A preparar sus caminos A anunciar a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visita el sol Nos visita el sol que nace de lo alto Para irnos a los que viven en tiniebla Y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Por el camino de la paz Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos El Cristo Jesús murió Y resucitó Y está ahora A la diestra del Dios Él vive para siempre Para interceder Por los ojos Aleluya Oremos a Dios Padre A quien pertenece el honor y la gloria Por los siglos de los siglos Si pidámosle Nos conceda ir creciendo En la esperanza Por la acción del Espíritu Santo Digámosle Ven Señor en nuestra ayuda Y sálvanos Ven Señor en nuestra ayuda Y sálvanos Padre Todopoderoso Envía tu Espíritu Para que interceda por nosotros Porque no sabemos pedir Lo que nos conviene Ven Señor en nuestra ayuda Y sálvanos Envíanos tu Espíritu Luz esplendorosa Y haz que penetre Hasta lo más íntimo De nuestro ser Ven Señor en nuestra ayuda Y sálvanos No nos abandones Señor En el abismo en que nos sumergen Nuestros pecados Porque somos obra de tus manos Ven Señor en nuestra ayuda Y sálvanos Concédenos comprensión Para asistir a los débiles Y frágiles en la fe No con impaciencia Y resentimiento Sino con la auténtica caridad Ven Señor en nuestra ayuda Y sálvanos Dirijamos ahora al Padre Nuestra oración Con las mismas palabras Que Cristo nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios nuestro Que nos has abierto las puertas de la eternidad Con la glorificación de tu Hijo Jesucristo Y con la venida del Espíritu Santo Concédenos que por la recepción de dones tan grandes Nuestra fe vaya más y más en aumento Y nuestra entrega a ti Sea cada día más completa Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vivi reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Amén Reina del cielo Alegrate Aleluya Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Reina del Espíritu Santo Amén Aleluya Aleluya Padre, Hijo y Espíritu Santo Según su Padre Aleluya Vida, Hijo y Espíritu Santo Gózate y alegrate Virgen María Aleluya Por el que no exucito Ver la regalidad del Señor Aleluya Oremos, Dios nuestro que diste el Espíritu Santo a tus apóstoles cuando oraban juntamente con María la Madre de Jesús concédenos por intercesión de ella servirte con toda fidelidad y difundir con la palabra y el ejemplo la gloria de tu nombre por Jesucristo nuestro Señor el auxilio divino permanezca siempre con nosotros Amén. 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 seas por siempre bendito. ¡Alma bendice, Señor, repomente de gloria! Jesús, mercedes esta, y va en día de gloria. Por espertar, al país ante el cuento mar, y nos de honor y victoria. ¡Alma bendice, Señor, que a tu sol les convierta, y que en sus alas te llevan, hoy a ti la pierna, en el cuento, como mejor te agradó, no resumar la libertad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que Jesús resucitado, y glorificado a la derecha del Padre, interceda por nosotros, y permanezca siempre con todos ustedes. Damos la bienvenida a nuestros hermanos y hermanas peregrinos, del Colegio Francés Nueva Santa María, que hoy ha venido a darle gracias, por el 70 aniversario, pues, no sé si de la fundación, del Colegio, o de peregrinar. Bueno, 70 aniversario de Acción de Gracias. Que el Señor bendiga a todos ustedes, por intercesión de nuestra Madre Santísima de Guadalupe, a todos ustedes, maestros, alumnos de este colegio, y bendiga a sus familias, a todos aquellos que precisamente se alegran en este 70 aniversario. Pedimos también por las necesidades de todos ustedes, que esta mañana también han venido a encomendarse a la intercesión de nuestra Buena Madre, la Virgen de Guadalupe, sin olvidarnos de nuestros hermanos enfermos, que están en clínicas, en hospitales, o en sus casas. Que el Señor también atienda, precisamente a estos hermanos nuestros, como a los ancianos también. Y de manera particular, siempre a esta hora, pedimos por los bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo de Guadalupe. Así pues, preparémonos a la celebración de estos sagrados misterios, bajo la mirada maternal de Santa María de Guadalupe, pidámosle perdón al Señor, precisamente por nuestros pecados. Y digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, rico en misericordia, perdone siempre nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Señor, que en piedad de nosotros, Señor, que en piedad de nosotros, Señor, que en piedad de nosotros. Señor, que en piedad de nosotros. Oremos, Señor Dios, que mediante la glorificación de tu ungido, de tu único Hijo y la iluminación de tu Espíritu Santo, nos abriste la entrada a la vida eterna, concédenos que al participar de tan admirable don, aumente nuestro deseo de servirte, y seamos impulsados a crecer en nuestra fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viví reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea para saludar a Festo. Como se detuvieron algún tiempo allí, Festo expuso al rey el caso de Pablo con estas palabras. Tengo aquí un preso que me dejó Félix, cuya condenación me pidieron los sumos sacerdotes y los ancianos de los judíos, cuando estuve en Jerusalén. Yo le respondí que no era costumbre romana condenar a ningún hombre, sin antes carearlo con sus acusadores, para darle la oportunidad de defenderse de la acusación. Vinieron conmigo a Cesarea, y sin dar largas al asunto, me senté en el tribunal al día siguiente, y mandé que compareciera ese hombre. Los acusadores que se presentaron contra él, no le hicieron cargo de ninguno de los delitos que yo sospechaba. Se trataba sólo de ciertas discusiones acerca de su religión, y de un tal Jesús, ya muerto, que Pablo asegura que está vivo. No sabiendo qué determinación tomar, le pregunté a Pablo si quería ir a Jerusalén para que se le juzgara allá de esos cargos. Pero como él pidió ser juzgado por el César, ordené que siguiera detenido, hasta que yo pudiera enviárselo. Palabra de Dios. Le alabamos, Señor. Bendigamos al Señor, que es el Rey del Universo. ¡Aleluya! Bendigamos al Señor, que es el Rey del Universo. ¡Aleluya! Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga tu santo nombre. Bendice al Señor, bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. Bendice al Señor, que es el Rey del Universo. ¡Aleluya! Bendice al Señor, como desde la tierra hasta el cielo, así de grande es su miseria y cordia. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Bendice al Señor, que es el Rey del Universo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! En el cielo el Señor puso su trono y su reino abarca el Universo. Bendigan al Señor todos los ángeles, ejecutores fieles de sus órdenes. Bendice al Señor, que es el Rey del Universo. ¡Aleluya! Amén. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho, dice el Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio según San Juan. Amén. En aquel tiempo le preguntó Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Por segunda vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería y le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo, sígueme. Palabra del Señor. Se pueden sentar. Hermanos, hermanos, prácticamente terminamos este tiempo desde la cuaresma, la pascua de la resurrección del Señor y la solemnidad de Pentecostés que estaremos celebrando pasado mañana domingo. Tiempo en el cual hemos caminado con Jesús, primero preparándonos y tratando de ser mejores en nuestra vida de fe, nuestra vida cristiana, ser más coherentes con el Evangelio y así vivir la pascua de la resurrección del Señor de manera permanente. Y todo esto, ¿para qué? Pues para ser testigos del amor, testigos de las maravillas de Dios en nuestra vida, a ejemplo de dos grandes testigos y pilares de la Iglesia, que son los apóstoles San Pedro y San Pablo de los que nos han hablado hoy la primera lectura y el Evangelio. San Pablo, en la primera lectura que escuchamos del Libro de los Hechos de los Apóstoles, es acusado de afirmar que Jesús vive, poniendo un problema al gobernador Porcio Festo. Estamos en el año 60 aproximadamente, porque este gobernador, pues nada más tardó en el gobierno dos años. Y entonces, este es el problema de Pablo que presenta, Jesús vive y la pregunta, ¿está vivo Jesús? Y si vive, ¿qué hace y dónde está? Jesús está vivo en el cielo, sí, pero también vive en su Iglesia y es el reto para ella, porque es su misión presentar lo vivo y resucitado frente a la sociedad secularizada y sin fe, ante el hombre descristianizado, increyente y sin esperanza de dar testimonio de fe en Jesús resucitado y de esperanza en la vida. La Iglesia es una comunidad de creyentes y cada creyente tiene ante sí un desafío, desafío al que se enfrentó San Pablo, por las palabras del gobernador romano Festo. Dice, un difunto, pues es que hablan aquí ellos de un difunto llamado Jesús y que Pablo sostiene que está vivo. Esto, hermanas y hermanos, es quizá la frase conservada más famosa del gobernador Festo. Se refiere a Jesús de Nazaret y se la dijo al rey Agripa de Palestina al hablar con él sobre Pablo, apóstol. Pablo dará su vida en forma, dará su vida siendo mártir en Roma por aquel, por aquel difunto, entre comillas vamos a decir, llamado Jesús para seguir sosteniendo entonces y para la posteridad y para hoy y siempre que está vivo. Es toda una experiencia vivida por Pablo en el amor de Jesucristo. Y por eso, porque lo amó, por eso fue capaz de sufrir tanto, por anunciar el mensaje del amor, el mensaje del Evangelio. Por su parte, Juan el Evangelista nos presenta a San Pedro, el segundo testigo de Jesús vivo y resucitado. Las preguntas que escuchamos en el Evangelio de Jesús, Simón, ¿me amas más que estos? Triple pregunta que le hace Jesús, que es como un examen riguroso sobre el amor, de un amor insustituible en quien va a ser el vicario de Cristo y responsable principal de sus hermanos en la fe. Asegurado el amor, recibe San Pedro humildemente el encargo sagrado de apacentar, alimentar ovejas y corderos con la palabra y la Eucaristía, con la palabra de Dios. Es el máximo responsable del rebaño de Cristo, o sea, la Iglesia, nuevo pueblo de Dios. Pedro Apóstol recibe la confirmación de su misión, no por su cobardía de haber negado a Jesús tres veces, sino por su capacidad de amar, por su fe, por su confianza en el Señor. La experiencia de la resurrección ha madurado su corazón y sus ideas, animado por el Espíritu del Resucitado. Apacienta mis ovejas, porque lo harás con amor. Apacienta mis corderos, pero hazlo con amor. Condúcelos por el camino verdadero y, por tanto, siempre el amor, la cultura del amor. Este, pues, fue el criterio de Jesús en su elección de Pedro Apóstol para ser su vicario, el que hace sus veces, antes de regresar al Padre Celestial. Y es también la encomienda, hermanas y hermanos, que se nos da al intentar apacentar nosotros, ovejas, corderos, es decir, hermanos y hermanas nuestros, pues todos, todos, de alguna manera, ejercemos el pastoreo y ha de ser siempre con amor. Los maestros, los profesores, los papás, los que gobiernan, todos hemos de tener como modelo al único pastor, Jesucristo el Señor, que precisamente atiende, pastorea, defiende a las ovejas con amor. Si después de todo este camino de Cuaresma, Pascua, Pentecostés, del próximo domingo que hemos recorrido, nos preguntara Jesús a nosotros, ¿me amas más que los demás que trabajan contigo, o más que tus hermanos, o más que tu propia vida? Ahora, ¿cuál sería tu respuesta, mi respuesta? Podríamos decir que nuestro amor a Jesús, que nuestro amor a Él es notorio en la comunidad, en tu casa, en el trabajo, en la escuela, o multipliquen los ejemplos. ¿Dónde podemos conducirnos precisamente con esta característica del cristiano, el amor? Pidámosle hoy al Espíritu Santo, fuente de amor, que nos conceda un gran amor por Jesús y por su reino, por intercesión de Santa María de Guadalupe, pues aquí en el Tepeyac se inició un nuevo Pentecostés, desde aquel año 1531, para este continente y el mundo, con su aparición gloriosa, y que de verdad todos seamos testigos, como los apóstoles, del mensaje de amor que es Jesucristo, el Señor, el verdaderísimo Dios, por quien se vive, pero claro, traducido ese amor, en obras buenas, a favor de los demás, que a cada momento, se nos presenta siempre la oportunidad, comprometidos en servir en el amor y por el amor, continuando así la obra de salvación que el Señor nos ha confiado, por lo tanto, la pregunta, ¿Me quieres? ¿Me amas? ¿Pueblo cristiano de México? ¿Pueblo cristiano de México? ¿Me amas? ¿Me quieres? Con todos los problemas sociales que tenemos, de inseguridad, de violencia, de extorsión, de violación a los derechos de la persona, todo lo que conocemos, y este pueblo, aproximadamente un 84, 85% de mexicanos bautizados católicos, en realidad manifiesta su amor, a Cristo el Señor, con todo esto, pues ciertamente que no, vivo desde el amor, o el temor, lo importante, hermanas y hermanas, siempre es hacer lo que Dios quiere, y como Él quiere, si usted conoce una persona, que ama, pues le va a regalar, lo que sabe usted, que a ella más le gusta, pues a Dios, lo que le gusta, es que amemos, ese amor, precisamente traducido, en no solamente, no hacer el mal, sino hacer el bien, porque eso es, y en eso, se resumen, los diez mandamientos, y el único mandamiento, que nos dio el Señor, un mandamiento nuevo, les doy, que se amen unos a otros, como yo, los he amado, y, eso es lo que trae, de cabeza al mundo, porque en todo, todos los problemas, casi todos, en el fondo, es eso, carencia, de amor, es el centro, del Evangelio, y es lo que proclama, la Iglesia, en Cristo, muerto, vivo, y resucitado, se ponen, de pie, que el Espíritu Santo, que escudriña, lo oculto, de nuestros corazones, y sabe, cuáles son, las necesidades, de los hombres, ore en nosotros, y con sus gemidos, inefables, de eficacia, nuestra oración, después de cada petición, responderán diciendo, Jesús resucitado, escúchanos, Jesús resucitado, escúchanos, por la Iglesia, que el Señor, se acuerde, del pueblo adquirido, con la sangre preciosa, de su Hijo, y no permita, que sus fieles, desoigan, al Espíritu Santo, que habita en ellos, oremos, Jesús resucitado, escúchanos, por los que rigen, los destinos, de los pueblos, que el Rey, de la Gloria, envíe el Espíritu Santo, sobre ellos, y los haga servidores, del bien común, oremos, Jesús resucitado, escúchanos, por los que lloran, y los que sienten, desesperanzados, que el Espíritu Santo, consuelo de los tristes, y fuerza de los débiles, enjugue sus lágrimas, y los fortalezca, oremos, Jesús resucitado, escúchanos, por todos nosotros, que los que por el bautismo, hemos muerto al pecado, y resucitado, a la vida de la gracia, vivamos siempre, del Espíritu de Cristo, oremos, Jesús resucitado, escúchanos, nos unimos, a la acción de gracias, de nuestros hermanos, del colegio francés, Nueva Santa María, administrativos, profesores, alumnos, y con su familia, le damos gracias, a Dios, oremos, Jesús resucitado, escúchanos, por nuestro hermano, el presbítero, Raúl Santiago, que hago, en su cuarto aniversario, de ordenación, nos unimos también, a esta alegría, de este don, que Dios le regala, y le pedimos al Señor, que por intercesión, de Santa María, de Guadalupe, le siga prodigando, su espíritu, en abundancia, y él siga, dando frutos, en su ministerio, oremos, Jesús resucitado, escúchanos, por nuestros hermanos, y hermanas, enfermos, que están en clínicas, en hospitales, o en sus casas, o en sus hermanos, ancianos, sobre todo, teniendo presente, el amor, de su sagrado corazón, hoy viernes primero, para que, precisamente, el Señor, los llene de su amor, y si él quiere, les devuelve la salud, y a todos, les conceda, gracias, y ambiciones, oremos, Jesús resucitado, Señor Dios nuestro, que por tu Hijo, Jesucristo, prometiste enviarnos, el Espíritu Santo, escucha las oraciones, de tu iglesia, y por este mismo Espíritu, concédenos, los dones, que te hemos pedido, por Jesucristo, tu Hijo, que viví reino inmortal, y glorioso, por los siglos, de los siglos, amén, amén, amén. Para Tú es mi música, Señor, mi oración es música, Señor. Para Tú es mi música, Señor, mi oración es música, Señor. Para Tú es mi música, Señor, mi oración es música, Señor, mi oración es música, Señor. El trabajo, Señor, te entregamos, es pan de vida, amor grande hacia Ti. Para Tú es mi música, Señor, mi oración es música, Señor. Para Tú es mi música, Señor. Con el vino recibe mi gusto, que en Tu sangre preciosa se transformará. Para Tú es mi música, Señor, mi oración es música, Señor. Con el vino recibe mi gusto, que en Tu sangre preciosa se transformará. Santifica, Señor, nuestros dones, transformanos por ellos en oblación a Ti. Para Tú es mi música, Señor, mi oración es música, Señor. Para Tú, mi oración es música, Señor, para Tú es mi música, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, propicio, Señor, estas ofrendas de Tu pueblo, y para que se hagan aceptables ante Ti, haz que la venida de Tu Santo Espíritu purifique nuestra conciencia, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. En verdad es justo y necesario que todas las criaturas en el cielo y en la tierra se unan en Tu alabanza, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo tu Hijo, Señor del Universo, el cual, habiendo entrado una vez para siempre en el santuario del cielo, ahora intercede por nosotros como Mediador que asegura la perenne fusión del Espíritu. Pastor y Obispo de nuestras almas, nos invita a la plegaria unánime a ejemplo de María y los Apóstoles en la espera de un nuevo Pentecostés. Por este misterio de santificación y de amor, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos sin cesar el himno de Tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, Dios del Universo, que Dios está en el Cielo y la tierra de Tu gloria. ¡Hosana, hosana, hosana en el cielo! Y al que viene, en nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Amén. 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 Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego Cuautlatoatzin, y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su enseñanza divina, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es reino y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. En el Espíritu del Señor resucitado, dense la paz. ¡Gracias! 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 Este es Cristo, verdadero pan de vida, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo dichoso son los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya pasará para sanarme. ¡Gracias! 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 Oremos. Señor Dios, ya que nos purificas y alimentas con tus misterios, concédenos que nos obtengan la vida eterna, puesto que has permitido que los hayamos recibido por Jesucristo nuestro. Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias y los acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos buenos días. Amén. Amén.